hola como estan? me llamo franco y aca les muestro mi brachosaurus nivel 14 si con 1760 de vida se ve un poquito mal bueno aca tengo nivel 14 con un implante despues tengo un carno un carnotauro nivel 10 despues tengo un colepsis nivel 5 despues un centrosaurus nivel 8 despues un pachipelasaurus nivel 5 un paralopus nivel 6 soy nivel 14 tengo que decir 70.440 para pasar de nivel tengo estos dos ataques yo les quiero mostrar como se hace para pelear hace clic a uno tiene que decir atacar van ahi y los vas atacando vas presionandolo de aca abajo y esta es la vida que te sacas si llegas aca moris por eso es preferible poner este y que te de mas vida y ahora le gano le gano la pelea y consigo lo que quiero a veces te da costo y a veces no tengo un martillo nivel 10 con una tecnología de daño nivel 11 tengo implante de fuerza nivel 10 tengo dos implantes de fuerza nivel 10 un implante de habitabilidad nivel 14 otro de 10 un implante de estabilidad y un implante de armadura nivel 10 de 0 a 99 de años de 0 a 99 de años a los